Estamos con el doctor Frey, que nos va a contar sobre la solución o resolución que tuvieron en realidad después de toda la situación que pasó la semana pasada. Queremos que nos cuente primero cómo empezó esto, que nos haga un pequeño resumen, y luego a qué punto llegaron. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Nada, se pudo llegar un acuerdo, sí. Nos van a dar lo que es la ley del 2018, ahora hasta mayo. Y después, en el 2020, en teoría vamos a recibir de manera automática el aumento cuando lo da provincia, nosotros también. Ese sería el acuerdo que tenemos ahora. Faltan ultimar algunos pequeños detalles, pero bueno, es eso básicamente. Y llegamos a esto porque nosotros siempre estamos reclamando la ley de carrera médico-hospitalaria, en la cual el municipio está adherido a la parte organizativa y no siempre está adherido a la parte de sueldos. Entonces nosotros esperamos que las dos cosas se complementen, ¿sí? Y el tema es que la provincia cierra los acuerdos paritarios de otra manera, ¿sí? Fuera del presupuesto municipal, que es como lo cerramos nosotros, y eso le da otra cintura. Pero bueno, este año pudimos lograr esto y estamos bastante conformes porque haría que a partir del 2020 tengamos la ley de carrera médico-hospitalaria completa de manera automática. Perfecto. Cuéntenos, doctor, también, por ejemplo, cuál es la relación con el municipio, si siempre han tenido apertura, digo, al diálogo. Sí, hemos podido elevar, siempre no hemos tenido problemas en ese aspecto. El tema es siempre la decisión final de que cierren los números para todas las partes, ¿sí? Fuera de eso no hemos tenido demasiado inconveniente. ¿Todos los profesionales están de acuerdo con esta propuesta, con esta solución? Sí, la ley de carrera médico-hospitalaria es para todos los profesionales de la salud, ¿sí? Después, bueno, habrá que ver cómo se implementa a nivel organizativo desde la dirección del hospital. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que está trabajando, los felicitamos y, bueno, mucha suerte en lo que resta del año. Bueno, muchísimas gracias, para servirles.